¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends y seguimos con la polémica de la skin de Ari de Faker que ya sabéis que vale un dineral no a menos de ello que ha salido el director de League of Legends y como podéis estar viendo en la imagen sí, entiende las molestias por una skin de 500 dólares de Ari pero afirma que no está destinada para los pobres señoras y señores bueno, no sabemos qué opinar sobre su opinión de que no va hacia los pobres o sea, nos está llamando pobres en toda la cara nos está diciendo que vayamos a trabajar y que le paguemos su maravillosa y fabulosa skin de Faker que no más allá de la realidad es una skin normal y corriente que te salen cosas raras cuando tiras una torre y sale una firma que no es una skin que digas me voy a pasar el juego, voy a ser Challenger top 1 me da un beneficio que flipas no, simplemente una skin que está destinada como podéis ver una línea más abajo está destinada para las ballenas para esas personas que gastan y gastan y gastan están pasándose el término de las criptomonedas de las inversiones al League of Legends cosa que no tiene nada que ver porque si nos vamos al mundo de las criptomonedas una ballena es una inversión que luego eso lo vendes si nos vamos a las ballenas de que compran Warhammers a la larga podemos vender esos Warhammers y recuperar el dinero pero estamos hablando de una skin de League of Legends en la cual nos la compramos y nos la comemos con malditas patatas porque luego no podemos venderla y ya sabemos que vender nuestra cuenta de League of Legends es ilegal así que lo que está diciendo el director de League of Legends que va destinado a las ballenas y considera que las ballenas gastan mucho para inversiones y tal no es una inversión señor director de League of Legends te estás confundiendo también nos comento un poquito aquí más abajo porque fue una bombardeada de cosas que dijo pero bueno aquí más abajo nos dice que sí que hay mucha gente que destina pues 200 dólares al mes en sus pasatiempos y dice que Dios sabe cuánto ha gastado en figuras de Warhammer pero eso realmente bueno pues que quieren capturar a esa gente que se gasta sus 200 dólares al mes en sus pasatiempos para que se los gaste en skins de League of Legends cosa que yo en mi punto de vista no tiene nada que ver una cosa con la otra sí League of Legends puede ser mi pasatiempo pero no por ende me voy a gastar 200 dólares porque es que no me da nada de beneficio en otros hobbies como el Warhammer que lo mencionan aquí sí que da una rentabilidad a lo mejor a largo plazo yo me gasto ahora mismo 200 dólares cada mes y al cabo de 6 años me lo vendo todo y recupero mi dinero o más o he perdido un poquito pero no pierdo todo como una skin de LOL es que no tiene puto sentido dice que bueno quieren capturar a esta gente para la capacidad de gastar que tienen pero bueno dicen que por aquí abajo que lo que hemos comentado que el público objetivo son las ballenas jugadores que están dispuestos a comprar skins y contenido adicional ya que tienen la posibilidad de hacerlo y gastar mucho dinero pero repito no tiene nada que ver una cosa con la otra pero no más allá de la realidad os voy a poner aquí una captura de pantalla porque nosotros nos pensábamos que la skin de Ari no iba a vender nada que iba a ser tan cara y que la gente iba a decir bueno como se ha mencionado muchas veces un poquito de complot y no comprar ninguna, permabanearla que está sucediendo está sucediendo el permaban la gente que se ha comprado la skin no puede jugarla porque en todas y cada una de las partidas Ari está baneada pues en esta imagen nos dicen que se han vendido todas las skins que había en un evento de Corea del Sur en 4 horas 2000 skins que había del límite de la Signature de 500 dólares se han vendido absolutamente todas todas, todas, todas en 4 horas como podéis estar viendo han recaudado un millón de dólares en skins sí, señoras y señores Riot Games en 4 horas en Corea del Sur recaudó un millón o sea que imaginaros si juntamos todos y cada uno de los servidores cuánto habrá ganado League of Legends con esta skin no hay datos sobre cuántas skins realmente se han vendido entre todos los servidores pero bueno si ya vemos que en 4 horas se vendieron 2000 skins en Corea del Sur puede ser que más de 2000 en todos los otros servidores sí que se hayan vendido o sea que estaríamos hablando de por encima de 2 millones de dólares en skins de ARRI si no son más que seguramente podríamos estar hablando de 5 millones 10 millones para arriba porque sabemos que mucha gente es main ARRI mucha gente adora FAKER pero creo que League of Legends está yendo por muy mal camino y más lo que está comentando el director de League of Legends que no tiene ningún puñetero sentido llamar pobre a la comunidad de jugadores así que nada gente espero que valoreis y penséis antes de gastar en skins cuando tenemos un director de League of Legends un poquito raro que solo mira por su bolsillo y por las personas que tienen mucho dinero así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo y a ver si termina ya la polémica de ARRI pero bueno ya sabéis que vendrá otra skin del sistema gacha y vamos a estar igual porque League of Legends se está enfocando en conseguir mucho dinero nos vemos en el siguiente vídeo chao